con la presencia de ella, pero sobre todo con sus comentarios, su conocimiento. Natalia Arias, exasambleísta, bienvenida a estos micrófonos aquí en Diálogo de la Tarde. Muchísimas gracias, querida Wendy, por la invitación. Siempre también un gusto estar aquí en Diálogo de la Tarde. Amiga de esta casa, yo creo que va a ser la próxima adquisición. ¿Ah, sí? Sí, de los micrófonos de 1.99. De lujo. Sí, sí, de lujo. Yo estaría encantada de poder acompañarla. Gracias, Natalia. Bienvenida. Natalia, gracias por estar acá. A ver, sí quisiera, si de repente usted recuerda dos o tres proyectos claves que se quedaron ya casi para ser aprobados, que si no se hubiese dado la muerte cruzada, quizás ahorita hubiésemos podido contar con esos proyectos ya como leyes de la República. Por favor, indíquenos. Usted fue parte de esa asamblea y seguramente va a recordar dos o tres claves que estuvieron a punto de salir, pero que por la muerte cruzada se truncaron. Así es, efectivamente, hubo muchos temas que quedaron opacados por las circunstancias en las que se dio la muerte cruzada y además lo que ocasionó esta decisión por parte del Ejecutivo que definitivamente pues tiene mucho que analizarse en torno a este tema. Me refiero a uno de los temas, en este caso, que no es un proyecto de ley, es una reforma constitucional, recordemos que fue presentado por el actual presidente, Guillermo Lazo, a propósito de la necesidad de contar con una mayor coordinación entre las fuerzas del oro. Entonces, policía y por supuesto Fuerzas Armadas tenían que ordenar. Efectivamente, porque todos conocemos que hasta este momento esas coordinaciones se dan en estado de excepción. Quedó ya en el segundo debate. La última parte, ya estaba aprobado el informe, faltaba subir nuevamente al pleno, si no me equivoco, y luego pasar, eso sí, a criterio de los ecuatorianos, porque es una reforma constitucional, no lo resuelve solamente la Asamblea, tiene que preguntarse al ecuatoriano si está de acuerdo con aquello que es la propuesta. Quiero entender, una vez que pasaba el filtro de la Asamblea, el presidente tenía que llevarlo a consulta para el soberano. Así es. Ok, la Asamblea entrante, ¿está obligada a tratar esta precisión de reforma en el segundo debate o no? Así es, así es, por supuesto, claro. Aquí es sumamente importante para todos quienes están siguiendo esta entrevista que conozcan que la Asamblea entra en nuevas autoridades en este caso, nuevamente en funciones, pero no se resetea la agenda legislativa. Aquí hay algunos temas que tienen que agotarse para poder continuar con los nuevos. Y ahí hago un paréntesis, porque en realidad no solamente son aquellos temas que quedaron pendientes. Yo, de hecho, tenía dos presentados que habían empezado el tratamiento, temas de combate a la corrupción y un tercero, en este caso, pues que no alcanzó a ser calificado por el CAL todavía. Pero tengo que decir que también la nueva Asamblea tiene la potestad de decir no vamos a tratar esto. No, pues, ¿qué pasó? Ahí sí tienen que ellos ir... ¿Están obligados por ley? Sí, naturalmente. Por lo menos pronunciarse, ¿sí o no? Tal como nosotros en el 2021 empezamos dando espacio a nuevos proyectos, pero también evacuando los que habían quedado de la agenda anterior. Natalia, ¿y qué perseguía esta reforma o qué persigue esta reforma o qué permitiría hacer esta reforma? Salir de los estados de excepción, porque ahora en este momento solo esa coordinación entre las instituciones del orden es posible a través de este mecanismo que tiene que validar permanentemente la Corte y no deja que el Ejecutivo pueda hacer uso de esta herramienta. Pero no solamente es ese punto, porque en realidad este es uno de los temas que estaba ya por salir para poder pasar a criterio de los ecuatorianos. De hecho, pues, conociendo que en este momento existe una consulta por la nueva administración propuesta por, en este caso, el binomio en la elección. Efectivamente, bueno, es posible, veamos qué es lo que sucede. Entonces, allí convendría para efectos de que se pueda, en este caso... Tratarlo rápido para que incluya el tema en la consulta. Exacto. De hecho, ya estaban en la última etapa, por lo tanto, no es imposible. Es, de hecho, bastante posible y sería, creo yo, ese es mi criterio deseable que se aproveche la oportunidad, que se le va a preguntar otros temas a los ecuatorianos y se evacúe este. Estamos con Nathalie Arias, exasambleísta del movimiento Creo, que estuvo en su momento en la Asamblea Nacional. Estamos conversando, lo va a dar paso a Leonidas para que fluya esta conversación. Luego de que Leonidas haga sus preguntas, también volveré a hacer otras. Leonidas, por favor. Gracias, Mauricio. Exasambleísta de Google House. Buenas noches. Usted señalaba que, obviamente, tiene la obligación la nueva Asamblea de continuar con los proyectos, pero podrían quedar, tal vez, para muchos meses después. Y el tema sería que el nuevo gobierno, el nuevo presidente, tiene otras prioridades como, por ejemplo, llevar adelante una consulta popular. ¿Cree usted que en esta nueva Asamblea se podrían dar los tiempos para aprobar leyes cuando paralelamente se está también planteando una consulta popular? ¿Cómo debería, según su criterio, manejar esta agenda legislativa por el corto tiempo que tienen tanto la Asamblea como el propio presidente? Creo que hay que aprovechar desde el primer minuto, Leonidas. Creo que es posible, de hecho, considerar los tres puntos que hemos mencionado hasta este instante. Aquellos que quedaron pendientes y que son urgentes, como los relacionados a materia de seguridad. Además, los que vayan a incorporar, que de hecho, pues, si no me equivoco, se había anunciado un urgente por cada mes. Eso, pues, definitivamente cambia la... Eso va marcando la dinámica... Un urgente cambio. Va marcando la dinámica del legislativo. Y un tercer punto, que son aquellos temas a los que no se puede rehuir. Y me refiero muy puntualmente al pronunciamiento que ya en este instante deberíamos haber escuchado de los nuevos representantes de los ecuatorianos con respecto a estas declaraciones del día de ayer en la tarde de parte de la Conaya. Que hay bastante que analizar por la forma y el fondo con el que ellos presentan este documento. Sin presentar un análisis de cómo resultó a criterio de ellos el ejercicio de las mesas de diálogo que se dieron, pues, después de un episodio que yo considero escandaloso, como fueron las movilizaciones que terminaron en actos de violencia en junio del año pasado. ¿Cree usted, Natalie, que habría cierto espacio de maniobra en el legislativo con esas nuevas bancadas que se le han conformado ya, que están prácticamente definidas? ¿Podría quedarse el correísmo un poco solo y más bien el resto de bancadas a ser pro en favor de que las leyes que propone el Ejecutivo salgan adelante? Si bien es bastante complejo organizar, formar, conformar, mejor dicho, una mayoría no es imposible. De hecho, es un objetivo absolutamente deseable para la gobernabilidad, que es la que va a ir marcando, en este caso, el aprovechamiento cabal de esos un año y medio, un año y cinco meses. En este caso, pues, que estaría en funciones la nueva administración y también la Asamblea. Entonces, en ese sentido, pues sí, por supuesto, creo que es posible en este caso que se concilien esos puntos. En todo caso, Natalie, hay un reto grande, ¿no?, de los legisladores nuevos de tratar de llegar a ese consenso, no en esa Asamblea también de la repartición, como vimos en el pasado. Natalie, esa es una de las expectativas que tiene la población, que ha votado por este gobierno, por este presidente nuevo, joven, que espera también una Asamblea, que haga su parte y que permita salir de los graves problemas que atraviesa el Ejército con la legislatura también. Así es, esa sintonía siempre es deuda de la Asamblea Nacional. No pasó únicamente en la cesada de la que yo formaba parte, sino también en la anterior. Entonces, aquí hay una oportunidad, en este caso, insisto, de aprovechamiento de cada uno de los días en los que esté vigente esta nueva legislatura para estos temas que hemos ido conversando, ¿no?, aquellos que quedaron pendientes. Sí, por supuesto, hay que escoger a cuáles se va a dar prioridad. Yo sugeriría, en este caso, que no apunten a más de cinco como aquellos a los que les van a dedicar enteramente. Ojo, que no estamos diciendo que las comisiones no deban avanzar trabajando ni que no deban sancionar una, dos, tres veces a la semana lo que corresponda, sino que estamos hablando de aquellos temas a los que la Asamblea, en su conjunto, les va a dedicar todas y cada una de las horas de debate, tanto en las mesas de las comisiones como en el Pleno, porque sintonizan o no con aquellas demandas de los ecuatorianos. Y no hay tampoco mayor ciencia en este tema. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando también de aquellos de reactivación económica, aquellos proyectos que apunten a la reactivación económica y, por supuesto, aquellos que no permitan un mayor deterioro de la institucionalidad del país. Estamos en medio de una crisis, como estábamos en elecciones, no se habló lo suficiente de lo que está pasando, de lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los procesos que han ido en curso, de lo que está pasando en este momento con las acusaciones a aquellas figuras dentro de las más altas esferas de administración de justicia. Son procesos que están todos corriendo en este momento y que tal vez no han, por las circunstancias que estábamos viviendo de elecciones anticipadas, no han tenido esa ocasión. Ahora, si me permite, yo quisiera también hacer una sugerencia en este sentido. No se trata solo de leyes nuevas, se trata de responsabilizarse de la norma que ya está vigente. Y aquí hay algunas que me podría permitir en este momento mencionar. La ley de economía violeta. Si estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en el mercado formal de trabajo, necesitamos exprimir la ley de economía violeta. Otra más, la ley de transformación digital y audiovisual, que también daba elementos para una industria que en Colombia, en este caso, pues, tiene ya algunos años en franco crecimiento y que Ecuador podría emular, en este caso, esas prácticas que ya las tiene en este momento en la ley. Tiene que volver a identificarlas y trasladar los reglamentos e inmediatamente, pues, ver el fruto de esa norma, finalmente, pues, en aquello para lo que debe servir, beneficiar a los ecuatorianos, beneficiar a la reactivación, generar la industria. Entonces, y además, allí también hay otras normas en ese sentido que pueden servir para estos temas. Además, fueron horas y horas dedicadas, semanas dedicadas, meses dedicados a... Que no deberían perderse. Por supuesto que no, no se trata solo de nuevas normas, se trata de hacer seguimiento y evaluación de las vigentes también. Y crear los reglamentos respectivos. Leonidas, no sé si tengas otra inquietud. No, sigue Mauricio, continúa tú, continúa tú. Perfecto, Nathalie, vamos a tocar ese tema de la parte legislativa, pero no quiero dejar pasar lo que usted señalaba con relación a Leonidas Giza. Y yo también inicié este programa con un comentario al respecto. Parece ser que Leonidas Giza no ha entendido que es democracia. Parece ser que no se ha dado cuenta cuántos asambleístas sacó el movimiento indígena, que son mucho menos del periodo que cesó. Parece que no se ha dado cuenta que quien ganó la presidencia de la República sacó una importante votación en las provincias donde normalmente tiene poder la CONAIE, el movimiento indígena, inclusive la de su nacimiento. ¿Qué puede hacer la nueva asamblea para que de alguna forma tratar de terminar con este tipo de chantaje que algunos pseudos líderes tienen con los presidentes de turno? Ecuador no puede permitirse por ninguna razón un tercer episodio como el que vivió en octubre del 2019 y el que vivió en junio del 2022. Eso es, empecemos por ese lado. No puede volver a suceder. Los ecuatorianos tienen que rechazar, todos, clase política, élites, ciudadanía en general, ciudadanía organizada, rechazar absolutamente cualquier vestigio de amenaza en ese sentido de un llamado a levantamientos, porque ahí la palabra diálogo no aparece, no aparece en la comunicación. Aparece de, arrancan con respecto a la democracia, pero creo que efectivamente, usted tiene razón, no están leyendo adecuadamente el tablero. Este es momento de reconstruir, este es momento de llamado a unidad, este es momento de llamado a la acción, de aprovechamiento, insisto, de cada uno de los minutos de este periodo tan corto de transición para finalmente llegar al 2025, cuando se recupere más o menos el tema de la elección. Es el rechazo por parte de los ciudadanos, por parte de la clase política, la asamblea juega un rol clave. Con más razón todavía, porque recordemos, y es penoso señalarlo, porque en realidad la asamblea no solo que aprovechó esta, varios representantes, no voy a hacer una generalización allí, una parte, lastimosamente también significativa, mayoritaria en algunas ocasiones, aprovechó este levantamiento para, en este caso, pues buscar una de esas... Sí, de hecho, pues la destitución del presidente es lo que buscaban en ese instante. Entonces, y más aún, y de hecho casi igual de grave, fue la forma en la que se dieron las amnistías, perdón y olvido, para quienes incendiaron las ciudades, las principales ciudades de este país. Entonces, eso no puede volver a darse. Si bien es cierto, si bien es cierto, la asamblea, y disculpe que la interrumpa, si bien es cierto, la asamblea es un ente netamente político, sin duda, no hay que perder de vista que cuando se transgrede la ley, como se lo hizo, más se puede usar una figura como la amnistía para socavar eso. Así es, no puede darse, en este caso, en esos términos, y tiene que preguntarse, tienen que preguntarse a los ecuatorianos a quién están realmente representando sus representantes. Esa es parte del cuestionamiento que tiene que existir en este caso. Ok, Natalie, ya está colonia con nosotros, pero el holograma parece que por un lado viene por otro lado. No sé si tengo otra inquietud. Sí, es mejor estar aquí presencialmente, Natalie. Usted hablaba que había presentado un proyecto de lucha contra la corrupción. Entonces, el punto principal, ¿en qué se marcaba? Porque la ciudadanía siempre dice, bueno, estamos hartos de la corrupción, nos prometen todos los políticos, vamos a combatir la corrupción, pero ¿cómo hago? ¿Qué herramientas están presentando ustedes? Conflicto de interés. Ahí permítame hacer un brevísimo recuento de cómo se han dado estos casos. Entonces, a ver, existe pues la clase política, los representantes, y no siempre se declaran estos conflictos de interés en los que podrían incurrir quienes, en este caso por ejercicio profesional o por cualquier razón que tuvieran, pues no deberían pronunciarse sobre determinados temas. Si yo tengo una empresa de X, Y, Z, entonces tal vez yo deba cuestionar si debo votar o no en un proyecto de ley que trate esos temas. Ya, entonces, eso en términos generales. ¿Qué es lo que estaba proponiendo yo en este caso? Que se utilice también una herramienta parecida como la declaración patrimonial para poder declarar también estos conflictos de interés. La asamblea pasada, dentro de las cosas que alcanzó a hacer bien, incluyó, a propósito de unas reformas dentro de la ley orgánica de la función legislativa, un nuevo formulario. Hasta este momento existía el formulario, había que declarar los conflictos de interés y había que subirlo al blog, a la página en la que nosotros tuviéramos toda nuestra información para consideración de la ciudadanía en materia de transparencia. Entonces, el paso siguiente sería para sentarlo frente a la Contraloría y que se convierta en un documento, si cabe la expresión en este caso, vinculante. Entonces, eso es parte de lo que hay que señalar. Y decía yo, hay que hacer un recuento en este caso porque eso se complementa con otras iniciativas que lamentablemente la asamblea pasada también archivó en su momento. Una ley de lobby le hace falta al país nuevamente en materia de transparencia. ¿Ley de lobby? Algo que una palabra que apareciera para algunos fuera... Claro. Fueron insultos, sin embargo, suceden en todas partes del mundo. Es importante regularlo. Es importante reconocer que existe, regularlo y, por supuesto, transparentarlo. Lo que se pone sobre la mesa y se advierte oportunamente, pues no tiene por qué escandalizar. El proyecto, por ejemplo, que usted señala, cuando hacen los funcionarios públicos una declaración en la Contraloría de sus bienes, ¿no tienen ningún registro de dónde es el origen, de dónde viene ese dinero? Bueno, sí, claro. A lo que cualquier funcionario, de hecho, no es solamente los asambleístas ni tampoco el nivel jerárquico superior. Todos los funcionarios, toda persona que se incorpore a la función pública tiene que presentar su declaración patrimonial y tiene que hacer sentido. El patrimonio que uno está presentando no solo lo presenta, digamos, en números, en cifras, sino que además justifica de dónde viene con los bienes como tal y también, por supuesto, le preguntaba porque justamente cuando se hablaba de denuncias de corrupción también tocaban, por ejemplo, a los jueces. Le decían, mira, el juez tal ha incrementado su patrimonio. Y decir, ah, no, pero tiene un sueldo de juez y multiplícalo por 12 meses resulta que no tiene esa cantidad que tiene guardada la plata en el banco. Y hace otro funcionario. Y se vuelve cuestionable. Sí, es de hecho, para el seguimiento es esa herramienta. El formulario como tal tiene un nivel de detalle, no total, pero sí bastante profundo, de manera que se pueda contrastar entre un periodo y otro. ¿Los ministros no podrían vendir o tomar decisiones sobre temas que son inderentes a ellos? Por ejemplo, me invento un ministro de Agricultura que fue gerente de XYZ Empresa de Banano, de Exportadora, alguna agroexportadora. Tomar decisiones sobre eso podría ser un conflicto de interés. Por eso es que es importante en este caso hacer la declaración con respecto a estos temas. Porque efectivamente, pues, este punto, lo que acredita la experiencia, no tendría por qué considerarse más adelante como un conflicto de interés. Eso sí, lo que no puede darse es que beneficie directamente... A una empresa donde usted estuvo. Exacto, pues, a aquella que es de mi propiedad o tiene relación con mi familia, pues eso no puede darse. Por eso es importante hacer esa declaración oportunamente y con eso lograr disminuir esa posibilidad de que exista, pues, más adelante un acto de corrupción. Quiero retomar el tema de la gobernabilidad, que algo lo estaba tratando usted en la primera intervención con Leonidas. Usted conoció a Daniel Novoa. Así es. Fue su colega dentro de la Asamblea. Pudo ver cómo se movía, quizás, en este ejercicio. ¿Cree usted que la experiencia que Daniel Novoa ha tenido en la Asamblea Nacional le puede servir para poder crear esas negociaciones o esas conversaciones, esos nexos, que le primiera tener un margen de gobernabilidad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay líneas rojas en algunos bloques políticos, lo que he podido escuchar. Construye, no quiere saber nada del correísmo. Sabemos que el correísmo tiene cincuenta y tantos asambleístas electos. 52 de momento, dice. Sí, dice, hablan hasta de 57. Bueno, no, yo creo que son 52, efectivamente. Exactamente. Entonces... Más que la última vez. Más que la última vez. Una cosa es llegar a un acuerdo con una fuerza política que tiene el número suficiente que me puede dar gobernabilidad. Otra es tenerlo que hacer con dos o tres bloques políticos que quizás va a ser más dificultoso. ¿Cómo ve usted ahí? ¿Cómo hace ese análisis usted que fue legisladora y que tiene la experiencia política? Usted me preguntaba sobre la experiencia. Sí, definitivamente pasar por el legislativo no debería, en este caso, acreditar esa experiencia para conocer de qué va la negociación política, que es sumamente importante. Entrar con un bloque que escasamente alcanza a ser, un número de asambleístas que escasamente alcanza a ser una bancada y estar en la necesidad de construir una mayoría, pues es un inicio bastante complejo, pero habiendo conocido en qué falló la anterior, cuáles fueron los errores, traducir esos errores en aprendizaje es parte de lo que toda la clase política tiene que hacer en este momento, encabezado, por supuesto, por quien va a dirigir los asesinos del país por este año y pico. Dentro de su experiencia, con lo que ha visto, con lo que ha pasado en las últimas horas con el correísmo y por qué lo traigo a colación, porque es la principal fuerza política legislativa en el país, por su bloque. Algunos analistas, algunos expertos en materia política hablan de un posible desgrane de ese bloque político. ¿Usted lo ve así? ¿O cree que no llegaría a ese nivel? Creo que es un poco anticipado, creo que es absolutamente normal. Son muy orgánicos, yo lo he tenido siempre como una fuerza política muy orgánica. Pero el desgaste está ahí y, por supuesto, perder una elección definitivamente mueve el piso de cualquier organización política y creo que es un poco anticipado en ese caso hablar de un desgrane en ese sentido. Pero no lo descarto. De repente este es el remesón que se necesita para cierta toma de decisiones al lado de ellos. Yo creo, más bien, ahí miro hacia adentro y, por supuesto, pues insisto en este ejercicio de autocrítica que tiene que existir en todos los que pasamos por estas funciones y podemos hacer un análisis ya con cabeza fría con respecto a esos aciertos y también, por supuesto, a las deudas que quedaron pendientes. La última es mi parte para que Ilonías hagan las del estribo. El presidente electo Novoa dijo en campaña en su momento de que evidentemente todo sería, toda la negociación sería de manera transparente sobre la mesa. Es una manera de meterle presión a los movimientos y partidos políticos de poder decirse de que, a ver, esto es lo que yo necesito de la Asamblea Nacional. Este, 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 este proyecto para poderlo sacar adelante en el menor tiempo posible. ¿Quién se suma a la luz del día? ¿Es viable? Sí, claro. Siempre es posible. Ahora, necesita de la voluntad de las dos partes. Ok. Natalie, el movimiento construye, le cierra las puertas, dice literalmente, al corrismo cualquier diálogo con ellas. ¿No es empezar mal en una asamblea que todo el mundo habla de consensos, de diálogos, de hablar, pero dice la autora María Paula Romo que es la cabeza visible el que lidera ese bloque legislativo, porque el corrismo jamás. Hay varios temas en este caso que tienen que ser tocados con la responsabilidad de lo que exige esta situación. No podemos obviar los mensajes de búsqueda de impunidad que envió el corrismo en el periodo pasado. Y tampoco se puede obviar en este caso, pues, un hecho que lamentablemente marcó un antes y un después en este caso. Estamos hablando de la organización política que perdió por sicariato a su representante a la presidencia de la República. Entonces, creo que es de hecho normal que ellos estén tratando de blindar un poco sus fronteras, esas líneas rojas del diálogo en este caso. Dicho eso, efectivamente, pues, estamos hablando de esas primeras declaraciones en torno a la construcción de la mayoría y, por ende, de la definición de nuevas autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Eso no significa que, agotado ese punto, no tengan que relacionarse con los que van a formar parte de las comisiones y del pleno. Según lo que está, más o menos, ya la última pregunta. Según lo que hemos visto de la conformación de los más votados, los legisladores más votados, ¿debería nuevamente el corrismo optar por la presidencia, que ellos tengan ese derecho o podría ser de las otras bancadas, como ocurrió con Guadalupe Llore, que finalmente terminó armando una coalición y no pudo llegar en el corrismo ni en el Partido Secretario en la Asamblea en la que usted estuvo? No descarto que se produzca un ejercicio similar. Es decir, que no provenga de la primera mayoría, como algunos se refieren, pues, en este caso al corrismo, sino del resto de las fuerzas reorganizándose y llegando a una agenda mínima. En este caso, para que puedan transcurrir estos 17 meses. ¿ADN construye PCC podrían ser parte de ese bloque? Eso ya, claro, podrían. Depende de la voluntad de las partes. Muy bien, gracias. Con enorme gusto. Natalia Arias, exasambleísta, por supuesto, está aquí con nosotros en el diálogo de la tarde. Un gusto tenerla aquí en presencia. Natalia, ¿se va preparando para las próximas elecciones? Por el momento, estamos en este momento en el análisis. Yo le digo, yo quisiera, con la mayor responsabilidad en este caso, presentar todos estos aprendizajes y estas recomendaciones con humildad para efectos de que se considere. Aquí había una posibilidad de terminar el periodo. Sí, hemos resuelto otro camino. Insisto en que es aún más importante, antes de proyectarse para el 2025, hacer este ejercicio de introspección y de aprendizaje. Traducir estos errores y aciertos en ese aprendizaje que es necesario para todo actor político y más aún, pues, quien acaba de pasar, pues, por el poder. Gracias, Natalia Arias, exasambleísta, quien ha estado aquí en los micrófonos de diálogo de la tarde en I99. Antes de irnos a la pausa, recomendaciones y quiero decirles que viva la organización veranera donde su familia florece. Véanlo en pantalla porque las villas están espectaculares. Ya Leonidas Castro estuvo...